Lo primero que quiero preguntarle, recién estaba nuestro móvil en el Jardín 906. Allí hay una obra que tiene que ver con veredas y un puente de acceso, que en su momento se había hecho también muy polémico. Y bueno, allí lo que las docentes nos manifiestan es que esa obra quedó a medio terminar, la de las veredas. De esa obra, cuando hicimos Acorolla estaba hecha, no teníamos noticias absolutamente. Y en el Consejo Escolar nunca entró ninguna nota manifestando ni que había materiales, ni que la obra estaba inconclusa, y nosotros directamente nunca asumimos la obra. ¿Y quién la hizo? Y esa obra tiene que haber sido iniciada por el municipio local. Acá el Consejo Escolar actúa en base a la nota pedido que hace el equipo directivo. Sí, sí. Sí, acá en Consejo Escolar jamás ingresó ninguna nota pedido de ningún director del establecimiento educativo. Todo lo que es desde la puerta del jardín hacia afuera siempre corresponde, tanto ya sea de llaves de agua, de veredas, alumbrado público, corresponde a la parte del municipio local. O sea, ustedes solo intervienen lo que es el edificio en la parte interior, digamos. Exactamente. Nosotros instalaciones de gas hacia adentro, instalaciones eléctricas hacia adentro. Agua, todo, techo, pintura. En la medida, aberturas, en la medida que los montos sean menores.